La pelota para la pantira, se viene Bou, el centro de Bou... ¡Lazo! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! Va a llegar el envío desde la derecha, le piga a Acuña cerradito... ¡Gol! ¡Barbieri! ¡Gol de Racing! Le queda la pelota al Pulpo, lo tiene para Bou, ahí está... Después Luquete rebota el Pulpo, le llevó por delante a Bou... ¡Está gol! ¡Gol de Racing! La Pantera siempre está... Se va Bou, viene la rosca de Acuña... ¡Torziglieri! ¡Gol! Solito y solo, eh... ¡Gol de Racing!